Muy buenas y bienvenidos a Apple 5x1, ya sabéis, vuestro canal de información y noticias sobre el mundo Apple. Os habla Fernando del Moral, arroba fernando5x1 en Twitter, y desde hoy, todos los martes, os contaré de forma ampliada en esta sección, la que para mí es la noticia de la semana o al menos la más destacada de los últimos días. Hoy quiero hablaros de las betas de OS X Yosemite y DAIOS 8. Ayer, precisamente, todos estábamos esperando por la tarde a que Apple lanzara una nueva versión beta para estos sistemas operativos, y por sorpresa, nos sorprendió y solo sacó una, la versión beta 6 de OS X Yosemite, cuyas novedades ahora repasaremos, pero, oye, ¿y por qué Apple no lanzó una nueva beta DAIOS 8? Voy a contaros mi opinión sobre esto, ¿de acuerdo? Y luego ya, vosotros, en los comentarios, dais la vuestra y decís si estáis de acuerdo o no. Como bien dije en el recopilatorio, ayer esperaba que hoy saliera la beta Golden Master DAIOS 8, por varios motivos. El primero, la beta 5 ya ha demostrado ser bastante estable en términos generales y de optimización. Y segundo, normalmente el lanzamiento de una versión final de iOS suele coincidir con el día de un determinado evento de Apple, salvo excepciones, como por ejemplo la del año pasado, que salió una semana después del evento de los iPhone, debido a que principalmente iOS 7 todavía se encontraba en esos momentos en una fase de desarrollo bastante pobre. Ahora, si nos ceñimos al calendario habitual de betas, cada beta suele ser publicada cada 14 días. Es decir, si ayer nos saliera iOS 8 beta 6 y saliera el próximo lunes, estaríamos hablando que el hipotético día de la keynote, día 9 de septiembre, se cumplirían 14 días. Es más que probable que el próximo lunes, si vemos una beta, la que sería la Golden Master, 14 días después, que coincide con el evento de Apple, la keynote, veamos oficialmente a iOS 8 de cara al público. Lo habéis pillado ahora, ¿no? En fin, pues una vez aclarado, ahora vamos a repasar rápidamente las novedades de la beta 6 de OS X Yosemite. Los iconos de preferencias del sistema han sido modificados, adaptando la apariencia que estaréis viendo en la imagen. Se han añadido nuevos fondos de pantalla predeterminados, que, oye, los he visto y hay que decir que son muy, pero que muy bonitos. Se ha modificado el icono de carga en la barra de estado. En el centro de notificaciones ahora es posible activar o desactivar el modo no molestar, al igual que podemos hacer tanto en nuestro iPhone como en nuestro iPad. Los botones de brillo y volumen, al ser modificados, han cambiado también su apariencia. También encontramos nuevos iconos para las aplicaciones Fontbook y Script Editor. Y por último, al menos en los momentos en los que estamos grabando este vídeo, los botones de preferencias del sistema en la aplicación de Mail, la aplicación nativa, han sido rediseñados. Como veis, los cambios han sido principalmente estéticos en esta beta 6 de OS X Yosemite, que poco a poco, pues como veis, también va tomando forma. Eso sí, si ya hablamos del lanzamiento de la versión final de este sistema operativo, todavía no sabemos mucho, ya que webs como por ejemplo 9to5Mac predicen que podría retrasarse hasta octubre. Así que, solo hay que esperar. En fin, chicos, esto es lo que os podemos contar de momento. Como veis, hemos ido al meollo de la cuestión sin dar, yo creo, rodeos innecesarios, solo con el fin de alargar un vídeo que no puede dar mucho más de sí. Espero que os haya gustado, así que ya sabéis, si es así, podéis dejar un me gusta, si estáis suscritos bien, si no, pues podéis suscribiros, y ya sabéis que mañana volveremos con un nuevo vídeo, porque ya sabéis, esto es Apple 5x1, yo soy Fernando, y prometo hacerlo. ¡Gracias!